Llorando el sol 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 de Vargas por cancelar es bella historia de grandes gestas y batallas nos escuchan los rumores de los fines de llaneros pantano de Vargas soga mozo tierra y sol como te quiero tu recuerdo quemará como el acero como fuego del amor que va abrazando tu recuerdo quemará como el acero 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 del acero lo que va a haber como el acero la acero del acero Gracias por ver el video